Que por favor se ponga la mano en el corazón, tengo 65 años, yo nací aquí, nací en Colombia, mis padres me están llevando a los 4 años, me naciendo venezolana, soy venezolana, y doy la vida con mi Venezuela querida, aquí, mi vida siempre, aquí, me estoy naciendo, se llama duro, nos vemos puros, ya, es la verdad, aquí, nosotros, necesitamos de tu apoyo, no, ¿por qué nos hace esto? ¿por qué nos abandonas? Señor Maduro, presidente, por favor, no necesitamos, no necesitamos, necesitamos, por favor, los derechos humanos, los derechos humanos para nosotros en la tercera edad, pagamos, hay en 40 y pico años de seguro social, el señor, el señor, antes de irse para la curva, lo firmó, el sexta tique, ¡40 y pico listos van a ver que ese maratona! ¡Yo tengo enfermedades! ¡Por favor, endese !